Arcan en la Maravilla 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 Te cateo y en la boca te me meo. Yo tengo más swag, el más fanático y dinero. Por el expediente delictivo, mijo, me hay que dame banda, con los pláticos de agencias, fue que sacan esta planta. Pregúntala a los tigueros ahora mismo, si hay que ser un building en el rap. A quien hay que darle la volanta, por lo que van a hacer desplanta, y no se tranca. Domino el racón, con el que el fincha, menos con caja blanca. ¿Cuáles son los que cantan? O los que no cantan, me hay que dame treinta, cada vez que esfuerzo la garganta. Se me aceptó fácil, pila de lazi El celular me suena más que una central de taxi Demasiado giga, de la albur la viga Ahora son ocho, nada más le faltan dos pa' hacer una liga Llegó el chulo Manuel El que tiene el flow Compá el enemigo aquí El capelro El señor soberano El paquiro De esta vaina aquí nada más señor Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver La tierra se va a depender de tus pies Por el regreso al rap del papi chulo Manuel Tu cuco Por el que tú tienes pesadillas Tú supiste Tú eres una mierda sin vacinillas Una porquería Huérfano de comida Las letras te abandonaron Porque ahora son mías Capelro Envuélvelo Y que la patada como en Taiwán Parece claro Por mi es que tú ganas dinero Y donde tú no entras Entra el cantante de los raperos Capelro Envuélvelo Y que la patada como en Taiwán Soy una bomba humana De SPM Y a cualquiera se la pongo Pa' que me respete Capéalo Búscalo Mangalo Posealo Y explótalo Si tú tienes lo tuyo Enséñalo O sea tu menudo Y explótalo Capéalo Búscalo Mangalo Posealo Y explótalo Si tú tienes lo tuyo 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 Porque me llamo Y explótalo Y explótalo Y explótalo Yo me metí a terror No fue que a los foques quiso Porque el dueño de la casa No pide permiso No pide permiso Con los récord Dinastía Del principio de los días Mi pana Hasta hoy en día Se repeta Damos tabana Entre boca chica Y la caleta Y en el 2014 Claro que se ve el avance Estamos en el que más se busque No en el que más te más lance Ellos se viven la película Porque se creen a Thor Pero conmigo no Porque de esta Yo soy el director Mejor mantengan la distancia Ya no le voy a dar detalles Y agradezcanle a Nayeli Que me saco de la calle Ya, yo sé que la presión se ve Todos los días Y me ha contagiado con la FSD Meto manos de una vez En seguidores les pasé Tu flow está ensamblado A la mala Y pegado con QT Mango un cuello Alto pedico Pa' que lo cabece Que bajé Dividí Con estos guares de casé Copia de mí Porque yo sí, sí, sí Que lo sé hacer Durmiendo de día Pero creando hasta el amanecer Y dime que lo que Aquí estamos claro contigo Con el rap se nace No se aprende en el camino Ando capeando el dough Y ni lo escribo Mientras tú te afutrao Con el dembow Tu mujer te afutraa conmigo Con más rayas Que una cebra en pijama Con uno a vida Hago mi acto de presencia Hagan su acto de salida Para no tener que hacerle Su acta de defunción Quieren entrar en competencia No es apta a su condición Vamos a sonarlo A darle su salsa Allá en Borohol Soy como 30 días de menta Manito o el mejor Corriendo con alcohol Con altas revoluciones Con cada línea que escribo Ustedes borran sus canciones No, no digo que yo soy El más inteligente Lo que pasa es que al lado De ustedes Me veo Einstein Todo es relativo Lo teórico y lo práctico Si yo salgo en un tema Los demás entran en pánico El, 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 el mayor Entra a mi Instagram Pa' que vea mi foto de perfil Estoy cobrando por polvo 500 mil Tú estos malditos artitas Son de golfil Y como los niños Se están bebiendo Tu etalita Mil en mis canciones Yo te hablo de cuarto Y de cadena De mujeres De bebida De carro Y de rapadera Tú no eres duro De ninguna manera Si saco de mi cartera Pago los problemas De tu vida entera Nota Que no hago oro con chota Y antes se curaban conmigo Porque yo era un limpia gota El progreso es heavy Dime si se me nota Sonándote en Jamaica Pa' tu boca Modo foca Que sensación He pegado 20 canciones No son mucho Pero sé que me he buscado 10 millones Activo con el locón Y su flow Malaguetón Dueño de la calle Y se tolo por banco Montao en todo avión Y me acuerdo de mis raíces Tengo una mujer preña En todos los países Que te avise Lo mío no es mueca Nadie suena más que yo En una discoteca Siempre tengo tiro Adentro eres copeta Y mi meta no es meta Porque yo no soy atleta Mi tarjeta Tau metalton Hasta los árabes Están bailando Ricky rincón Y aquí voy pa'l trillón Tentado en mi sillón Con el cable YMR Recogiendo los bastón El pata John AK el primero que tú Son verano Twitter World Y premio Juventud ¿Quién más? También en cine y en teatro Me dicen el control remoto Tu mujer me ve Y se pone en cuatro Dando luz como inversor Tú es que tienes fiebre de brillar Que se mete un té de guina sol Que tengo visión Para lento los ángulos Y tanta cotorra Que puedo venderle sueño A los enámbulos No privan en bravo Y no llegan ni a Plaza Lama Droga musical Cuando rapeo el blanco a cama A ti te damos piso A tu hermana Le damos cama Tu flow no lo ha visto nadie Como el cadáver de Asama Si el dinero es que habla Tus bolsillos son mudo Alérgico a la mierda Si te veo ator mudo No somos igual ¿Quiénes saber la razón? Yo mato a Guare Del envidito Eres un guare matón Tienen que bajar la cabeza Cada vez que rapea me toca Filmaron con Charlo Ustedes de nada más son pocas Palomo coge nota Y vete a punta Tus cotorras no son pocas Ondas son pocas juntas No bienvenirse a la bebiendo ahorita Los haters los conocemos Como Franco de Vista La misma película Distintos personajes Sabemos el final del corto Tengo a sus mujeres Diseñando tenis Haciendo fila Y con todos los controles Descargao Majando pila En el gispa dominicano Como León Dico Ñeñeco A todos muñecos Siempre tengo que meterle la mano Salgo entablillao Sin yeso 500 golpes huesos 100 mil balficar y 100 más pa' salir de eso El que no quiera morirse que ruede Que mi tabla no es Apple Pero si lo hay pa' touch Ustedes Con el rap se nace el Con el rap se nace el Y no no hay nada Se jurega Por mi madre Por mi padre Por mi perro Y por mi abuelo Que si te pasa de fresco El peco eso te lo vuelo Puñales mil pistolas Hasta el palo de Donatello Y tenemos dinero Hasta pa' hacer una casa Al lado del cielo Eso era lo que tú esperabas Que como tú a tu altita Comenzara a hablar un pa' que trababa El hombre de la mil virtud Del que faltaba El loco que le ha callado la boca Tú el que no confiaba Me llamaron desde el más allá Hacia el más acá En la vida todo cansa Hasta pónese a pensar Mientras todo habla de cuarto De mujeres y de matar Yo prefiero hacer reír a la gente El cantaque humano Monkey Black Fue asesino de siete puñaladas Este miércoles En Barcelona, España En un hecho aún no esclarecido Capel Don Aprovecha ahora Capel Don Ponte tu ruleco Capel Don Desguabínate en el piso mareado Y no le pare Que se vica peado Capel Don Aprovecha ahora Capel Don Ponte tu ruleco Capel Don Desguabínate en el piso mareado Y no le pare Que se vica peado No me acabo, no me venzo Nada más gusta mi verso Con nadie converso Rimo y tengo rima Tengo piso a la cima Soy el mejor rapero Que han visto en una tarima Me va a decir que no Por ganar la conversación Si con una improvisación Tiene que pedir perdón El capo soy yo en el line Me hago pasar por Cótomo Si no me bebo un Red Bull Y levanto el ánimo Y todo Capel Don Aprovecha ahora Capel Don Ponte tu ruleco Desguabínate en el piso mareado Y no le pare Que se vica peado Gracias por verars Gatando Absault El capo El capo Ese el capo Isla Que se viva Gr carbide Ese el capo Bien Gracias.